¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu ritmo? Nos encontramos aquí en una nueva cápsula, estamos aquí en nuestra segunda casa, estamos en el gimnasio Energy Fitness donde nos han dejado hacer esta increíble entrevista y la cápsula del día de hoy es muy especial, ¿por qué? porque viene como bien dice el primer evento fuerte del año que es el medio maratón de la mujer así que estamos enfocados en el medio maratón de la mujer y quiero agradecer pues a los panelistas de este día que, híjole, es un honor tener a los mejores atletas de Quintana Roo y puedo decir que los mejores atletas cancunenses están sentados en esta mesa Rosario Liserio, Robana Espinosa, señor Armando Macías que es director de Motion Evans el cual nos va a platicar de esta carrera y ahorita vamos a entrevistar a estos chicos que yo tengo la verdad ganas de hacerles unas preguntas desde hace tiempo y bueno, voy a ceder el micrófono al señor Armando Macías que es el director de Motion Evans para que nos platique un poquito más de cómo va a ser todo esto del medio maratón de la mujer por favor Armando Gracias Héctor, pues sí, contentos de ya estar a pocos días del medio maratón de la mujer el 3 de marzo de este 2019 contentos también por tener a Robán, a Rosario, a Héctor aquí como parte del grupo que vamos a hablar de la carrera para mí es un honor estar aquí y también decirles que ellos dos fueron los ganadores del certamen de la competencia del medio maratón del año pasado y bueno, en lo que va de la competencia, lo que va del medio maratón es el 3 de marzo es un domingo y esperamos una asistencia fuerte como dice Héctor es el segundo bueno, después del maratón de Cancún puede ser el segundo evento más fuerte de la ciudad teniendo una de la distancia de 21 kilómetros, de 10 y de 5 para los que están empezando también tenemos un tema importante tenemos premiación por categorías tenemos categorías para 10 kilómetros y 21 kilómetros cuatro categorías para cada una de las distancias empezamos con categoría libre tenemos submaster, master y veteranos para los que vienen por la premiación para los detalles de la premiación tenemos también una premiación en efectivo que va con premios que nosotros como comité organizador hacemos el esfuerzo para poder dar lo mejor a los competidores y bueno, también tratando de atender cada una de las distancias con sus diferentes categorías cabe mencionar que en la distancia de 5 kilómetros será libre solamente tendremos premiación en absoluto para los tres primeros lugares de 5 kilómetros y las categorías aplica para 10 y para 21 la ruta de la carrera es una ruta trazada por Pedro Fletes es una ruta certificada tiene una distancia de 10.5 kilómetros en su primer vuelta y para completar los 21 hay que hacer un recorrido de dos vueltas es importante mencionarlo salida y meta es de aquí de Bonampac en la avenida Bonampac en frente de Plaza Las Américas aquí será la salida en punto de las 6 y media también tratamos con atención de que no nos gane el sol que no nos gane el güero el día de la competencia salimos a las 6.30 de la mañana en marzo todavía es oscuro amanece bien, amanece fresco iniciamos a las 6.30 de la mañana y bueno, esperamos a varios países también Héctor el año pasado tuvimos una asistencia fuerte tuvimos gente de Francia, de Estados Unidos, de Brasil de lugares europeos que vinieron a divertirse a disfrutar de la competencia y pues bueno, nosotros como comité organizador estamos muy contentos de celebrar esta cuarta edición ya son cuatro ediciones del medio maratón de la mujer en nuestra ocasión es la segunda vez que nos toca organizarla y bueno, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes excelente bueno, ya casi nos ha dicho todo ahorita le vamos a preguntar dónde nos describimos, cuál es el costo y eso pero antes de eso pues yo como les decía es un honor a mí como colega tener a los corredores más rápidos de Cancún y me atrevo a decir que del Estado yo lo puedo decir gracias Rosario por tu presencia qué padrísimo que estés aquí ante nuestros micrófonos y que vayas a correr este medio maratón cuéntanos yo sé que eres la ganadora de la pasada edición qué fue lo que más te gustó de la carrera qué más disfrutaste qué le recomendarías a la gente para que venga aquí a Cancún a correr ese medio maratón hola, buenas tardes muchas gracias por la invitación Armando, Héctor bueno, yo solamente quiero agradecerla por estar aquí también, bueno quiero decirles del recorrido el recorrido es muy bueno quiero invitarles a que vengan a correr esta carrera porque, bueno, a mí me encantó y esperemos que la gente venga a disfrutarla a como yo la disfruté que a mí me pareció muy buena el recorrido en medalla en premiación pues me pareció muy buena y pues ojalá venga mucha gente porque está muy bonita esta carrera excelente sí, definitivamente la ruta se la recomiendo yo la he corrido en una ocasión los peines son lo más bonito de todo si no, no me van a dejar mentir mis amigos corredores bueno, Robán un super atleta la verdad mil muchas felicidades por todos esos triunfos que has estado generando aquí en el estado y fuera de él es un honor tenerte con nuestros micrófonos Robán ¿qué le dirías a la gente? ¿qué recomiendas de esta carrera? ¿o qué fue lo que más te gustó del medio maratón de la mujer del año pasado? gracias buenos días buenas tardes más que nada Macías Héctor más que nada sí, invitarlos la ruta está muy bien trazada la verdad el año el año pasado sí la corrí está como que aparte de que está sale muy muy este muy temprano eso es este lo mejor para un corredor que no nos gane el sol como decía este Macías este más que nada para para que no este no nos perjudique y pues sí este invitarle a toda la gente que se vengan a correr 5 10 kilómetros este para los que están empezando este la verdad los puestos de abastecimientos están muy bien este organizados en su punto donde debe de ser y pues la verdad eh sí quiero no sé este y es mi tiempo del año pasado me parece si no me equivoco fue una hora 16 y pues hay que mejorarlo si se puede andamos en perfectas condiciones y este y pues hay que darle que se anda en perfectas condiciones se ha llevado todo el canijo en las últimas carreras él y él y Rosario la verdad hijo no nos han dejado nada de verdad de verdad de verdad no nos han dejado nada no pero no excelentes atletas estoy muy muy contento y pues ya por último para cerrar Amando coméntanos cómo va a estar lo de las inscripciones cómo nos podemos escribir el el precio y si tienes algo más que agregar para para este gran evento así es Héctor bueno pues los puntos de inscripción están abiertos desde enero este la tienda Innova Sport es uno de los puntos importantes cualquier Innova Sport para la gente que nos escucha de Playa del Carmen lo puede hacer ahí en Playa este también la gente que viene de Monterrey que viene de México que viene de otras ciudades a disfrutar de Cancún también lo pueden hacer en Innova Sport de su ciudad y también la página de internet está muy fácil hacerlo www.motionevents.mx ahí tienen opción de pago con tarjeta de débito crédito o también en el Oxxo si tienen un Oxxo cerca de casa pueden aprovechar para hacer ahí la inscripción el costo de la inscripción para 5 kilómetros es de 300 pesos para 10 kilómetros es de 350 pesos y para el medio maratón es de 500 pesos los esperamos a todos es este 3 de marzo ya quedan poco menos de 20 días ya estamos a pocos días de la competencia nosotros como comité organizador estamos muy contentos de que podamos celebrar esta cuarta edición contentos de tener a Robán a Rosario aquí con nosotros a Héctor también promotor del deporte que ya tiene mucho tiempo desde que iniciamos nosotros haciendo carreras ya he estado siempre participando o tomando fotos o cubriendo los eventos muchas gracias Héctor por promover el deporte y bueno nosotros por nuestra parte daremos todo para tener un gran evento tener una buena hidratación como dice Robán con electrolit hidratación en puntos en cada uno de los kilómetros que son necesarios trabajar una bonita medalla y bueno también con el tema de la mujer el tema de la mujer para nosotros que son pilares de la sociedad pilares de las familias pues también trataremos de dar todo para ellas ese día el año pasado dimos dimos rosas a cada una de las personas que llegaron a la meta bailamos ahí estuvimos disfrutando de la fiesta porque después del esfuerzo pues viene la celebración y bueno esperamos a todos ustedes este 3 de marzo no se queden fuera es de los eventos con mayor distancia aquí en Cancún no hay muchos medios maratones entonces aprovechen el 3 de marzo los esperamos aquí en Avenida Bonampac excelente bueno pues ya se ha dicho todo muchísimas gracias de nuevo a los panelistas por haber tomado los micrófonos y también quiero dar las gracias a pues al corporativo del Energy Fitness que nos prestó sus instalaciones para esta bonita entrevista y pues invitarlos a este increíble gimnasio no se van a repetir también podemos decir que es el mejor gimnasio aquí de Cancún no porque yo entrene aquí de verdad es súper súper lugar muy muy atractivo en todo económicamente así que chequenlo dense su vueltecita bien pues muchísimas gracias vamos a seguir reportando las mejores carreras en www.enfoquescancun.com ahí pueden encontrar las convocatorias de todas las carreras de esta y de cualquiera que quieran aquí en el sureste ahí la pueden encontrar muchísimas gracias y recuerden antes que otra cosa enfoque en su ritmo y nos vemos este 3 de marzo en el medio maratón de la mujer gracias gracias